¿Qué es lo que más recuerdo y es imposible olvidar? ¿Qué es lo que más recuerdo y es imposible olvidar? Es una disciplina deportiva que es totalmente en silencio. Tengo un arma, el arma con que yo disparé en esa ocasión. Está un poquito reformada porque la utilicé después para otra modalidad, pero inicialmente lo que se llama el hierro y la culata, sí es la original que tengo y la tengo y la conservo con mucho cariño. La sensación es muy grande saber que hace 50 años pudimos obtener la primera medalla en unos Juegos Olímpicos. Es para mí un orgullo poder ver que le hagan este tipo de homenajes. Se lo merece, se lo merece y en eso tenemos que trabajar. Si bien ya hoy le dimos la máxima exaltación que se da desde la gobernación del Atlántico con un decreto, con una medalla, lo cierto es que se merece mucho más. Y ahora tenemos que trabajar para ver cómo seguimos dejando su legado y que cada vez que pasemos por allí, bien sea con una estatua, con un escenario deportivo que lleve su nombre. Porque Dios me ha dado vida y salud hasta el momento. A él se le debe la primera medalla olímpica que tuvo Colombia.